Oye compadre Eduardo, dígase que pues ya 14 de febrero y no hay yo que regalarle a la chava que me gusta, a la chava que es todo para mi, a la chava que significa amor, que me sugieres? Una cancioncita compadre, no es nada como una buena canción Y cuál? Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo así me perderé en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo si me ven sin años Que mejor que eso